Música Todos a cantar las más hermosas canciones de Venezuela sin par Para esa tierra vileña que Pedro Elías cantó Con la banda caraqueña en la plaza Edóndimo Y de la tierra azuliana, la nota de sus costares De la chinita bendita, por todo y todo su lugar De los andes, sus bambucos, se rilla con la neblina La música más hermosa, de la cordillera andina Música Del oriente esplendoroso, de sus pueblos y sus calles Y hoy bendita, por todo quiera, nuestra señora del bar Música Ay, desde el llano majestuoso, de chaparral y camino Que de los ojos, sus perros, la sombra de Florentino Música El gran dios estado, lara, imponente y musical Cantarán los cardenales la belleza del lugar De ver que si metoditos traemos nuestro cantar De Venezuela, querida, la capital musical De este chavo, estimando tu asimismo Música Música Música